hola a todos y sólo en los días terminará el mes de diciembre y con él el 2020 este ha sido un año extremadamente difícil donde nos hemos puesto a prueba todos hemos visto partir a viejos amigos a miles de hermanos de todo el mundo y tristeza aún sigue en pie cada día más problemas hay llegamos al final del 2020 con uno de los mayores problemas políticos que afectan al planeta la no solución del problema que tiene que ver con las elecciones de los estados unidos de américa este problema y otros harán un cambio radical en todo el planeta el mundo cambió de una manera drástica para todos nos sometieron a un estilo de cárcel domiciliario sin ninguno de nosotros pedirlo nos llevaron prácticamente a un acorralamiento laboral y nos tienen enjaulados bajo unas cuantas migajas que presuntamente el gobierno de eeuu dará a los que vivimos en esta nación ha sido un año de pruebas ha sido un año de amargores ha sido un año de muchas dificultades pero también este año nos ha traído una morbaza general a los que trabajamos la comunicación esto nos obliga a producir un cambio en los días por venir para evitar que las plataformas que usamos en las redes sociales sean extinguidas porque un grupo violenta normas de las leyes de los países del mundo nosotros abrigamos la esperanza que cada uno de ustedes entienda el cambio que vamos a dar en unas cuantas horas de todas formas al llegar al final del 2020 vamos al 2021 con la esperanza marcada de que no sea tan funesto como el año que se va dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes y que al final podamos ver la clara luz al salir de este oscuro túnel en el cual nos metieron los políticos por un afán de ambición dios con todos pasen la bien mantengan el silencio y la calma a ver si podemos llegar con vida a un 2021 que parece nos va a esperar con los brazos abiertos y con un nuevo devenir histórico para la humanidad gracias hasta entonces y